El 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, 85 parejas de diferentes edades contrajeron matrimonio en una ceremonia colectiva celebrada en Ciudad Sandino. Don Benigno Ramírez, de 79 años, y Melania Leal, de 74, llegaron hasta la oficina del abogado y notario Noel Alonso Cano para casarse tras cuatro hijos y 45 años juntos. Los ancianos decidieron contraer matrimonio luego de sufrir un accidente en una carreta con leña. Nosotros tuvimos un accidente, entonces nosotros como nadie lo vio, nosotros le pedimos al señor de que nos levantara, porque yo no creí, no pensaba tener vida, y es lo mismo. Entonces esa fue la decisión de nosotros, era el señor para que lo levantara, entonces ahí lo levantó así. Melania es originaria de Ticuantepe y fue ahí donde ambos se conocieron mientras trabajaban en el campo. Yo tenía, se me imagina como unos 30 años, ¿verdad? No, lo único, ¿verdad? Nosotros los conocimos a Ticuantepe, entonces allí yo me vine con él para al lado de los brasileños y ya quedamos aquí en San Luis. A la ceremonia civil fueron acompañados por una de sus hijas y el 8 de marzo realizarán la boda religiosa. Ahora, doña Melania. ¡Aplausos! Ella es vigente, lo declaro unidos en matrimonio civil. Dele don Benigno un besito a su esposa, doña Melania. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!